El siguiente video está filmado dentro del círculo polar ártico justo entre la frontera de Canadá, Alaska y Rusia. Dura solo unos segundos, pero vale la pena admirar la espectacular vista. Este fenómeno se puede apreciar durante 36 segundos solamente una vez al año. La luna aparece en todo su esplendor y luego desaparece. Se ve tan cercana que parece que va a chocar con la tierra. Acto seguido, durante 5 segundos, solamente 5 segundos, se produce un eclipse total de sol donde todo se oscurece. Este fenómeno ocurre solo en el perigeo, el punto en el que la luna está más cerca de la tierra. Y justo ahí es donde podemos darnos cuenta de la gran velocidad a la que se mueve nuestro planeta. Ojalá que lo disfruten tanto como yo. Amor y paz. No, 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 no Gracias por ver el video.